¿Qué tal mi gente bella? Aquí estamos con otro video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. A esta hora voy a compartir con cada uno mi opinión respecto a la fiesta que le organizaron a Marvin y que según fue organizada gracias a que una suscriptora decidió mandarle dicha ayuda para que él ese día lo celebrara con todo aquel que lo aprecia. Cabe recalcarles de que cuando Marcos, Nora, Pelón, Morelia fueron a darle su serenata ellos mismos dijeron que habían llegado no porque les nació sino porque se sintieron obligados ¿Hasta dónde ha llegado la hipocresía? Yo sé de que Marvin no es un pan de Dios, yo sé que Marvin ha hecho cosas que a todos nos desagrada totalmente yo sé que Marvin se ha ganado el desprecio de cada uno pero lo horrible es demostrar un aprecio que no sale del corazón está bien que ellos admitan que lo hicieron porque se sintieron obligados o porque los obligaron pero el Marvin también debe de abrir los ojos y darse cuenta de que gracias a su actuar se está quedando solo gracias a su comportamiento se ha ganado el repudio de mucha gente gente que en su momento lo apreció y que por él no apreciar y atesorar ese cariño hoy en día es y siempre será el dolor de cabeza de más de uno qué bueno que tiene todavía el sazón para endulzar el oído de algunas personas no de todas porque de la mayoría ya perdió el encanto qué bueno que aún tiene personas que están dispuestas a quitarse un pan de la boca para dárselo pero también debería entender de que si esas personas aún lo aprecian es porque tienen una lejana esperanza en él de que él pueda cambiar su comportamiento que pueda mejorar su estilo de vida yo no voy a venir a decirle que que no merece las bendiciones que está recibiendo porque todo ser humano merece las bendiciones que Dios decida otorgarnos lo que sí puedo decirle es de que tiene que esforzarse más por su bien y por el bien de los que le rodean es cierto él no tiene que modificar nada por caerle bien a todos pero sí tiene que modificar las cosas para el bien de su propia vida tiene que entender de que tiene dos hijos que lo admiran que hasta el día de hoy le demuestran ese interés que sólo un hijo le puede brindar pero que esos niños van creciendo y conforme vayan creciendo van a ir despertando más de la mente y se van a ir dando cuenta de quién es él como hombre y como padre de familia y es por ellos que él tiene que poner de su parte que le dé gracias primeramente a Dios por haberle regalado un año más de vida qué bueno que Dios hasta el día de hoy ha sido fiel en su vida le ha tenido compasión yo sé que Dios lo tiene aún en este mundo porque tiene algo preparado para él pero tiene que ayudarse a sí mismo también para que Dios lo pueda ayudar él se vive quejando de que ya nadie lo apoya de que ya nadie lo quiere lo que pasa es de que es él el que no colabora para que los demás lo quieran de verdad qué bueno que Kaylee haya llegado yo no voy a venir y criticar a Kaylee diciéndole ay que Kaylee se tiene poco respeto o se tiene poco amor propio porque yo comprendo de que Kaylee hace las cosas con el único fin de ver bien a sus hijos es cierto Kaylee tal vez ya no tiene cierto interés hacia Marvin pero las cosas sí o sí las tiene que hacer porque tiene dos hijos de él y esos niños la unirán de por vida con él y que por ellos ella tiene que llevar a la fiesta en paz la única diferencia es de que Marvin no capta eso ese pensar de Kaylee para él es como que si ella a lo lejos le quisiera dar una lejana esperanza el Marvin tiene que entender de que Kaylee se decepcionó de él a causa de su comportamiento él tiene que captar de que Kaylee se decepcionó por todo lo que él le hizo pasar Kaylee lo ha admitido de que ella no lo dejó porque no tenía dinero porque si lo hubiese dejado por lo mismo lo hubiese dejado desde un inicio y no hubiese tenido hijos con él no le hubiese aguantado nueve años pero si Kaylee ha decidido llevar las cosas en santa paz es él quien tiene que atesorar ese privilegio porque los hijos que él tiene con ella no son una opción ellos son un privilegio y hay de él si quiere disfrutar de ese privilegio que la vida le ha brindado o qué opinan ustedes nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!